bienvenidos a todos tenemos la información y el análisis por ahí tenemos que habrá cambios contra los pumas de la unam el posible 11 habrá cambios en el 11 y jugadores que estuvieron lesionados vamos a ver la actualidad cómo va la situación también sobre el arcamón más cambios que puede haber y también sobre el alix cop vamos a tocar tantito el temita arrancamos con la información 400 likes este vídeo para tener un exitoso 2023 arrancamos con la información un saludazo para todos ustedes cracks aquí los miembros del canal muchos gracias por hacerse miembros de en unirse y pueden gozar de los emojis especiales y las insignias en sus nombres el emoji chapito monte se va a quedar ahí inmortalizado pero dijeron déjalo déjalo y lo dejamos hay que dejar el chapito monte así como el número 10 ojalá no no le den el número 10 a otro jugador tenemos aquí más imágenes a ver vemos aquí está más miembros del canal muchas gracias por apoyar esta ridiculez andando aquí los comentarios no estos ya esto ya son viejos tengo que poner más comentarios vamos así con la info cracks para no hacerlos perder su valioso tiempo vamos a platicar rapidito lo del arcamón por eso no que si con la selección mexicana o no que pretende con león por ahí mencionó que va a haber algunos cambios no es tanto del librito de casarse con el librito sino que le busca dependiendo a la situación esto mencionó en conferencia algo muy importante algo que nos agrada y nos da más más alegría y más nos pone vaya estamos más motivados nos motiva mucho mencionó esto le preguntaron sobre qué onda con la selección que por ahí no hay técnico andan buscando a tal a tal o a fulanito que hay varios en el radar entre ellos mencionó el arcamón dice estoy muy a gusto y muy claro en este proyecto prefiero estar enfocado en león o si ya déjenme estar chingando casi casi así dice es el lugar donde quiero estar por muchos años esperemos se consigan logros se consigan triunfos éxitos y campeonatos esperemos que el arcamón con esas ganas que tiene de quedarse esperemos que lo consiga también platicó sobre el esquema del club león sobre el posible por así 11 habrá cambios él no es de las que se casa del librito que si es así así tiene que ser no él maneja un esquema de dependiendo a la situación si está bien el librito y todo pero va a haber cambios ahora cambios si tenemos un cambio que lo vamos a notar en los pumas es por ahí que él quería debutar cuando quería así debutar después no debutar perdón él quería ahora sí que hacemos el debut con nuestro club león a frías pero el cual no se pudo porque iba sintió una molestia muscular una lesión muscular a eso vamos ahora a los lesionados cómo va la actualidad con estos lesionados cuántos lesionados tenemos en nuestro club león porque ya son varios ya son varios tenemos aquí a seis es lo que tenemos aquí seis pero algunos no son de gravedad y ya podrían formar parte para la siguiente convocatoria tenemos aquí primero elías hernández no lo sabíamos mucho sintió molestias y no no tuvo minutos no se presentó en el partido inaugural de este 2023 por ahí también lo de alfonso blanco también se mencionó que tuvo molestias y tampoco igual blanco pues es portero suplente así que muy poco probable que vea minutos de ahí los que ya hemos manejado y mencionado lo del avión ramírez que problemas de cadera este podría tardar pues más tiempo pero aún siguen la ficha aún siguen el registro de nuestro club león al igual que bayron castillo también bayron por ahí le damos un par de mesecitos en su recuperación pero pues ya esperemos sea un poco menos pero estos son así que estamos nombrando a todos los lesionados estos el avión y castillo son como los demás tiempo por ahí también barreiro que salió lesionado también el partido inaugural aunque entró el bicho bellón nos dio gusto a lo mejor a muchos nos dio gusto porque entró el bicho no porque se ha lesionado barreiro o sea nos da gusto por el bicho por ahí también esperemos no sea muy grave esta lesión y lo más seguro es que barreiro esté bien y esté pues día tras día ir trabajando en su recuperación y lo veremos muy pronto eso es seguro muy pronto no se vio tan aparatoso no se vio de gravedad por ahí también lo de frías que se mencionó que no no pudo hacer su debut con nuestro equipo porque presentó una molestia muscular solo fue molestia nada de gravedad y lo tiene contemplado Larcamón para el partido contra los Pumas veremos si este dominguito podrámos ver a este jugador a tope que lo quiere tener en punta apunta si a lo que da este refuerzo pues bomba se podría decir ya tuvo su debut el perro romero tuvo su debut Iván Moreno que fue de lo más descatable destacable perdón dije más iba a decir rescatable destacable lo de Iván Moreno dio pase de taquito y el golazo de Angelito Mena bueno cracks aquí los lesionados habrá cambios posiblemente tengamos una variante en las laterales por ahí Angelito Mena al principio andaba medio apagadón después de ese gol estuvo bien posiblemente haya cambios y vimos que el cambio también le da dinamismo al equipo vamos ahora rapidito a este tema también lo de la Leeds Cup que ya se empieza a manejar iba a hacer el sorteo pero hubo ahí el fallecimiento de un jugador entonces se pospuso pero ya por ahí están mencionando recuerden que esto es en julio y en agosto pero antes está la Conca Champiñón que va a ser en marzo pero Conca Champiñón es más largo o sea es hasta creo que a finales de este año la Conca Champiñón es para largo y este es Express julio y agosto será este los enfrentamientos y tenemos aquí que el Club León pues va a defender su título porque el torneo pasado fue una Leeds Cup Showcase así fue como que fue algo más hechizo si de por sí ya es hechizo fue más hechizo esto entonces el actual campeón en nuestro Club León y con Ariel Holland ahí dice ahí de ahí pinche Holland entre sus jaladas mira y ahí está parece ya será ya recordado por ese título aunque sea chocolatoso es un título oficial internacional se podría pues decir no entonces aquí tenemos también en fuentes y periodistas y redes deportivas mencionan que nuestro Club León iría contra el Chicharito vamos al principio dice mañana se darán conocer los grupos de la Leeds Cup como torneo oficial entre Liga MX y MLS Chivas jugaría contra el Cincinnati Sporting América contra Columbus Crew y una franquicia nueva de San Luis City aunque se mencionaba que también América iba a ir con Galaxy contra el Galaxy de Chicharito eso es lo que se mencionaba anteriormente pero ahorita ya manejan que el Galaxy de Chicharito contra nuestro Club León y White Caps entonces aquí esto es lo que se está mencionando en las redes, en las fuentes y en los medios deportivos así es cracks aquí está este videaxo que opinan al respecto que la información tenemos la previa del partido de nuestra fiera contra los Pumas esas de videaxo que opinan al respecto deben compartir, suscribirse y dejar su lado un saludo soy Garruga nuestra bendita amada poderosa y nuestra fiera chinguda hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!